Según el Centro de Estudios para la Producción, la industria alcanzó 1,22 millones de trabajadores formales, el más grande nivel en cuatro años. En junio, 20 ramas registraron mayor empleo en relación a niveles de prepandemia. La actividad fabril creció más de 7.200 puestos solo en el último mes de junio. Lleva 26 meses consecutivos de crecimiento y supera en 86.000 al periodo anterior a la llegada del coronavirus. El informe del CEP indica que el sector manufacturero alcanzó un total de 1,22 millones de trabajadores y trabajadoras formales. La industria alimenticia inscribió su mejor marca desde 2018, con 333.000 puestos, mientras que el farmacéutico superó los 42.500, el más grande desde que existe este registro. Mientras el Tribunal de Revisión demora la apelación contra la falta de mérito en uno de los delitos que se lo imputa, el exdiputado Manuel Susini avanza con una denuncia por falso testimonio contra sus víctimas. Se constituyó en quereliante con el patrocinio de la abogada Natalia de la Vega en un expediente que se instruye en el Juzgado de Instrucción Nº 3, a la otrora dirigente del Partido Autonomista. Se lo acusa de haber violado a una menor de 16 años, luego de drogarla y adormecerla para deflorarla, tras convivir con ella durante dos semanas. La engañó suministrándole pastillas para dolor de muelas. Más allá de las innumerables pruebas, la jueza de instrucción, Graciela Ferreira, le dictó la falta de mérito. Insólitamente, la polémica magistrada, quien salió airosa de un jury de enjuiciamiento altamente contaminado por el poder político, sostuvo que no existía algo que justifique que realmente Susini le realizó un acto sexual a la adolescente. En ese fallo, desechó las pericias, los exámenes médicos y hasta la perspectiva de género impuesta por los propios organismos de derechos humanos dependientes de Naciones Unidas para estas causas judiciales. Pero uno de los datos relevantes es que días antes de presentarse como creyente, el ex legislador provincial mantuvo una reunión con un representante de la cúpula del Ministerio Público Fiscal. Se puede decir que esta clase de encuentros es algo muy común en Corrientes, aunque hace ruido. Más allá que todo sea muy parecido a los jueces federales que jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, dicen que habrá ayuda judicial para el depravado porque tiene importantes acuerdos económicos con el poder político y además amenazó con deschavar a aquellos non-santos si no lo ayudan a zafar de este problema penal. Los representantes de la joven abusada, como la fiscal Mónica Espíndola, mantuvieron la imputación contra quien fuera también el CEO del frigorífico Muralla China por abuso sexual con exceso carnal gravemente ultrajante en concurso real a una menor y apelaron el fallo de Ferreira que bajó la calificación a abuso sexual simple, sencillamente de ser responsable de una violación con defloramiento a un simple toqueteo, como pedirle a otra de sus víctimas que le ponga crema en los genitales y lo masturbe bajo el ardil de un tratamiento médico cardiológico impuesto por el hospital italiano y pagado por OSDE. Por supuesto que la obra social lo desmintió. A su cine se le decretó prisión condomiciliaria hasta que fue escarcelado y la adolescente cuando se enteró del dictamen que lo favorecía tomó fuerzas y realizó su descargo. Publicado en Noticias Taragüí en un relato estremecedor detalló su sufrimiento y acá sería bueno detenerse y verlo algunos minutos de nuevo y analizar si esta jovencita realmente hizo un falso testimonio como pretende su cine, su nueva abogada y sus cómplices hacerle creer a la justicia y sobre todo a la gente. No se está ante una nueva estrella de Holub, señores, sino ante la víctima de un verdadero depravado. Jueza, usted que está encargada de todo esto, no me escuchó, no escuchó mis palabras, no me defendió y usted que es mujer, me sorprende. Yo necesito que me ayuden, necesito que me ayuden a divulgar esto, necesito que sea justicia. Luego de revelarse el procesamiento y presión preventiva de Juan Carlos Romero, dueño del emporio del transporte público local, acusado de no cumplir el pago de cuotas por la compra millonaria de la estancia Villanueva, aparecieron fotos de cómo se encuentran algunas unidades de su flota de colectivos. Uno de ellos tuvo que apoyarse contra el cordón porque los frenos le fallaron. Otro arrastró el cardan. A uno más se le salió una de las ruedas duales. El llamado jeque correntino había adquirido un campo ubicado en General Paz, propiedad de su tío, el ex gobernador Julio Romero, ya fallecido, que tiene un valor de 9.8 millones de dólares. Algo así como alrededor de 3.000 millones de pesos en la actualidad, al cambio de hoy de la moneda americana. La operación tercerizada con un testaferro fue hace algunos años con los herederos de Romero, tras la muerte del exmandatario peronista. Pero al parecer no cumplió con el pago de las cuotas finales de un poco más de tres palos verdes. Ahora se entiende por qué no arregla sus colectivos. La plata no le alcanza. No le alcanza. Prefectura Naval allanó el jueves en el edificio de Uruguay Poncho Verde, donde Gerardo Martín Berman, que fue detenido, oficia de administrador. También se supo que no sería la escribana Gladys Baez, hoy detenida en el peletier, la que certificó las falsas escrituras que daban fe a una venta del ingeniero agrónomo Jorge Raúl Ramírez Bassi, de alrededor de 10 hectáreas a Berman. La operación era un verdadero fraude, porque Ramírez Bassi nunca firmó la sesión de sus propiedades. Se habla de un notario de Formosa, a través de un poder, quien ya habría fallecido, y la participación de la escribana Silvana Giles, que actualmente tendría la matrícula inhabilitada, los que participaron en la confección de los títulos truchos. Además, se supo que está casi probada que el ahora detenido director provincial de Catastro, Narciso Santinto Folletti, firmó todas y cada una de las evaluaciones fiscales de los terrenos que adquirió el fiscal de Cámara, Gustavo Smith, y su familia y amigos, que serían unos 240 lotes. Aún resta resolver las triangulaciones en los terrenos de Gómez Sierra, donde aparecen comprometidos conocidos punteros políticos y dirigentes carnavales Se hundió un costoso yate en el río. Ocurrió en Paso de la Patria, en cercanías a la cabaña Don Julián. Pescadores captaron el momento en que la embarcación se iba a pique hacia el fondo del Paraná, a metros de la costa. La nave tiene un valor de entre 80 y 100 mil dólares, según informaron periodistas de la localidad. No había personas a bordo. El propietario sería una persona oriunda de Rosario. Dicen que no sería la primera vez que se soltó. Estaba amarrada en la arena de la zona donde existe buena profundidad. Prefectura Naval ordenó un sumario tras el incidente náutico. Este sábado habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 37, con probables lluvias. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 10 y 15 grados, con cielo cubierto de nubes. Fin de semana con clima inestable en la ciudad de Corrientes. Si te quedas en casa, te sugiero mirar la película Apariciones. Este atrapante drama de época se basa en un caso documentado únicamente en la historia de los Estados Unidos, en donde ocurrió un hecho inesperado. Un espíritu causó la muerte de un hombre.